Ven, Espíritu de Dios, ven, alójate en mí. Ven, Espíritu de Dios, ven, alójate en mí. Ven, Espíritu de Dios, ven, alójate en mí. Ven, derrámate, ven, derrámate, ven, derrámate, Espíritu Santo. Ven, derrámate, ven, derrámate, ven, derrámate, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, derrámate, ven, derrámate, ven, derrámate. Ven, derrámate, ven, derrámate, ven, derrámate, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Primer día de la novena al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente, nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración para todos los días. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo ilumina los corazones de tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. Oración del primer día. Espíritu Santo, Señor de luz, danos desde tu clara altura celestial tu puro y radiante esplendor. Espíritu Santo, solo una cosa es importante, la salvación eterna. Por lo tanto, solo una cosa hay que temer, el pecado. El pecado es el resultado de la ignorancia, debilidad e indiferencia. El Espíritu Santo es el Espíritu de luz, de fuerza y de amor. Con sus siete dones ilumina la mente, fortalece la voluntad e inflama el corazón con el amor de Dios. Para asegurarnos la salvación, debemos invocar al Divino Espíritu diariamente, porque el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros. Oración final. Onipotente y eterno Dios, que has condescendido para regenerarnos con el agua y el Espíritu Santo, y nos has dado el perdón de todos los pecados, permite enviar del cielo sobre nosotros los siete dones de tu Espíritu, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y de piedad. Llénanos con el Espíritu del santo temor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que hago en este día para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu, renovador, paseate Jesús, paseate Señor, pensando en tu Espíritu, renovador, derrámate Señor, derrámate, como un poder, derrámate, derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate, derrámate, Gracias.